Bien, two, three, four Sé feliz No digas que en nadie la vida te amara Que no pienses en mí Olvídate de todo y sigue pa'lante Sé que fui un tonto Un estúpido, un loco No quise tener todo Ahora terminaré solo Baby, a tu vida Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Baby, a tu vida Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Baby, a tu vida Parece que te he mal acostumbrado Solo eres feliz si tienes un hombre a tu lado Nunca me has tenido, tú me tienes dado Sinceramente, entonces me hace complicado Continuar contigo, baby En contra de mi voluntad Búscate un nuevo camino, chula No me busques más, más Sé feliz No digas que en nadie la vida te amara Que no pienses en mí Olvídate de todo y sigue pa'lante Sé que fui un tonto Un estúpido, un estúpido, loco Lo quise tener todo Ahora terminaré solo Mmm, mhm, baby Baby, a tu vida Baby, a tu vida Oh, yeah, yeah Baby, a tu vida Ponte pa' ti Suéltame en banda Aunque te mates Mami no le hagas caso A tu tu guarda mate Te lo juro que yo mismo Ya ni me conozco I got money on my mind Baby, I don't need no Baby, I do Baby, I do Baby, I do Baby, I do A tu vida Esto es una buena Cuypente pa' mí Bom, bom, bom Namasi caballeros A tu vida JTV Unplugged Crisiero Bombi Julian 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 Beats Y Flat Bro Dice Vida